Muy buenas mis queridos amigos y amigas y bienvenidos de nuevo al The Division 2 con el Tito Espero que estéis muy bien y tenéis ganas de nuevos secretitos Hoy os voy a enseñar la localización de 6 hotelitos escondidos Vamos pa' allí, vamos pa' allí Lo primero ya lo estáis viendo, os he hecho un mapa, que nivel de mapa eh Que trazada las líneas, vale está un poco cutrecillo pero bueno es lo que hay no Os lo subiré si puedo a un servidor, os pondré el link por si lo queréis bajar directamente Pero fijaros, tenéis un puntito verde, vale, donde hay justo, justo donde están los hoteles escondidos El único, este de la derecha, este de la derecha del todo, vale, que tiene una línea negrita pequeñita Eso es porque está en el subterráneo Algunos de estos, como os voy a enseñar ahora en el vídeo, vais a tener que coger el punto de control Como este que está en medio del mapa o este de aquí abajo, vale, algunos vais a tener que tener el punto de control Para entrar a los hoteles secretos Cuando abréis estos hoteles secretos se os abrirá una habitación secreta con un mensaje y más loot Cosa que no está más mal Mi recomendación es que esto lo hagáis en cualquier momento, cuando queráis Es un secretito bastante divertido, ahora veréis, bastante interesante Pero que lo hagáis cuando queráis subir de nivel de equipo Porque cerca de cada hotel, o incluso dentro de cada hotel, tenéis una caja, ya sé de armas o de equipos Que suele dar bastante buen equipo, la gente está diciendo que han obtenido casi sus mejores cosas de ahí Entonces, ahora que llega el mundo 5, que es el mundo máximo Cuando lleguéis, que tendréis que aumentar un poco ese nivel de equipo Pues es un momento para hacer una vueltecita por los hotelitos de la familia Por eso os lo he puesto ahora, me he estado esperando, ya lo sé hace tiempo Pero me he estado esperando para que lo aprovechéis al máximo Ahora es el momento de visitarlos y pasarlo genial ¡Vamos para allá! A ver que me haga una foto para el Instagram ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Primero nos vamos a dirigir, nos vamos a teletransportar aquí, a Lincoln Memorial Si aún no lo habéis hecho, aún no os podéis teletransportar Bueno, pues acercaros, nos vemos en Lincoln Memorial Vamos a tener que ir aquí, os lo marco con dos puntos Si le doy dos clics, recordad, en el mapa me lo marco Nos vamos a ver en esa posición Primero telito ¡Hombre! ¡Hombre, enemigos! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú también! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja! Vale, ya estamos llegando a la zona indicada Este hotel se encuentra... Miradlo, ahí lo tenéis ¿Veis qué chulo? Hay del hotel con un globito ¡Ja, ja, ja! ¿Y lo puedo petar, el globito? ¡No lo puedo petar, el globito! ¡No lo puedo petar, el globito! ¡Ja, ja, ja! Vale, simplemente tenéis que buscar el globito Ya veis que más o menos están marcados Es justo donde os he dicho Y donde lo tenéis en el mapa marcado Entre Lincoln Memorial y Ohio Doctor No tiene ningún secreto Si os fijáis en el mapa ¿Vale? Y esto nos indica que está el hotel cerca ¿Vale? Si os fijáis Ahí ya veis una... Una caseta en el árbol Veis que os marca la... La escalera Y justo aquí debajo tenéis un cofre El cofre que yo os digo ¿Vale? En principio cada 24 horas O por ahí Muchos cofres que depende Cada horas... Cada tantas horas se reponen ¿Vale? Supongo que este mínimo será 24 horas Pero yo lo voy a abrir Como ya recordar Mañana a las 9 y media De 9 y media a 12 y media Nos sale el mundo 5 El mundo ya Donde empezaremos a necesitar ya Equiparnos para las raids Y tal Entonces yo Dejo este recorrido Fijaros Tenemos dos cajas Una aquí Y otra ahí O sea Os hincháis En cada... En cada hotel Nos vamos a encontrar Con este... Con un botón Muy importante Porque al activarlos Al activar los 6 Nos abrirán una... Sí, sí Una Habitación secreta Aquí En el monumento a Washington Para ser exacto De Bajor En el mapa también lo tendréis cargado Eh... Marcón No os preocupéis ¿Vale? Pero primero tenéis que visitar Los 6 hoteles Simplemente llegamos aquí Pulsamos el botón ¡No, no, 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 no! Bueno, pues abrimos la caja ¿Vale? Sin querer ¡Ja, ja, ja! Da igual Mañana la volvemos a abrir Haremos la ronda Y os he dicho Cuando necesitéis un poco de equipo Y tal Pues aquí sabéis que tenéis cajas Podéis hacerlo Farmear donde queráis Aquí simplemente Sabéis que tenéis cajas Pulsamos el botón ¡Pam! Vale Y ya tenemos uno pulsado Si no os deja pulsarlo A lo mejor es que ya lo habéis visitado En el pasado ¿Vale? Si os fijáis Este es el hotel Hayden Hotel De Mista Treehouse ¿Vale? Take a tremendous nap O sea que te eches una gran siesta M y F Se ocultan Y ya veis que ahí pone Debajo sale el monumento a Washington Y debajo pone 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ¿Vale? Ese es nuestro Nuestro Nuestra pista De que hay 6 hoteles Y luego abrirán La habitación especial Debajo del monumento Este seguramente Pues será un hotel De un Un desarrollador Que su hija tenga una casa en el árbol Que se llamará Se llamará Mista ¿Vale? Y pues juega a esto Ya está No tiene más Pero tenéis un par de cajas de loot ¿Vale? Para abrir en cada uno Y luego la habitación secreta Pues ya tenemos El primer Hotelito De la familia Los agentitos Estáis todos invitados Podéis dormir ahí Pasar la noche Siempre que queráis Ahora nos vamos al siguiente Que se encuentra Muy cerca de aquí ¿Vale? Se encuentra justo al lado De esta De esta entrada De Del subsuelo Más o menos O sea que Nos vemos allí ¡Hombre! Más enemigos Que quieren fiesta ¡Tú, tú, 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 tú! Toma fiesta La que te va a dar esta ¡Pum, pum, pum, pum! Tú también Tú, 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 tú La que te va a dar esta también ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego, enemigos! Y otro que quiere fiesta Toma Que te va a dar Está la ametralladora ligera Que... Entendéis, ¿no? Vale Ya estoy llegando a la posición De la entrada Del... Subterráneo Y ya podemos ver aquí Una caseta ¿Verdad que vemos una caseta? Está claro, ¿no? Que hay una caseta aquí, ¿no? O sea... No estoy ciego, ¿no? ¿Vale? ¡Eh! La X La X marca el tesoro, familia Vale, pues si os fijáis Ahí tenéis unos... Mirad Un lorito No sé si os fijáis Vale, ahí hay un lorito ¿Vale? Y tenéis aquí como unos... Otro cofre Un nuevo cofre ¿Vale? Y... Como para poder subiros en el contenedor Pues nos vamos a subir en el contenedor Y... ¡Oh, oh, oh! Primero, ¿qué estamos viendo ahí al fondo? ¿Veis ahí al fondo que hay una caja? Esa... En esas cajas vais a poder conseguir pinturas ¡Ja, ja! ¿Qué os ha parecido? Y más loot ¿Entendéis como alrededor de los hoteles siempre tenéis cositas? Fijaros donde estoy Para que lo veáis Estoy justo al lado de la entrada ¿Vale? Y justo aquí también tenéis Aparte de la entrada del hotel Que vamos a saltar Y ya estaremos dentro Aquí en la plaza Tenéis un contenedor amarillo especial Que le disparáis ¿Vale? Y caerá el loot ¿Vale? Vale, saltamos Y bienvenidos Al próximo hotel Fijaros ¿Vale? Lo que os digo ¿Veis ese contenedor? En esos contenedores Ya os prepararé un vídeo Dentro de poco Hay pinturas Y equipo ¿Vale? Entonces siempre que veáis a uno Abrirlo Y marcarlo en el mapa Y así Si queréis me informáis Oye, aquí hay otro Aquí hay otro Vale, yo intentaré mostrar Todos los que ya sabemos Aunque tenemos el mapa interactivo En el canal Recordad El tito mapa interactivo De Division 2 Y tenéis un mapa Donde os lo marca todo ¿Vale? Súper trucazo Pero bueno Ahí tenéis uno Al lado del hotel Nuevo hotel Este es el hotel El hotel escondido De C La barbacua De Oionic Cionic Barbecue ¿Vale? Píllate una salchicha ¿Vale? Eh... Eh... No mi... No mi equipo No me robes la ropa No me robes mi equipo Píllate una salchicha El señor escondido Mister Hidden ¿Vale? Aquí tenemos agua ¿Vale? Pum, pum, pum Aquí tenemos otra caja de armas Que encima Esta es una caja de las tochas De armas ¿Vale? Que os pueden dar armas Una ranita Tenemos comida ¿Vale? Bueno Tenemos otra caja de equipo ¿Vale? ¿Entendéis lo que os digo? Tenéis esa caja de equipo Aquí una caja de equipo Aquí una caja de armas Y fuera a la entrada Recordad que había otra caja de equipo Y fijaros Ahí está Eh... La marca del... El globito del hotel En la casa que os había dicho fuera ¿Vale? También Pues simplemente le tenéis que dar al botón Y ya tenéis Otra Para la habitación oculta Ya tenemos una más Familia ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! A ver un momento Que voy a mirar A ver por aquí Hay algo más Las cajas las podría abrir Pero como no tengo sitio ahora ¡Ja, ja, ja! Y mañana sale el mundo 5 Y ya la abriré mañana ¿Vale? Aunque me podría salir para vender y tal Pero bueno Cogerlo Ya que venís cogerlo Bueno pues ya tenemos la segunda Sigamos Ahora nos vamos a ir Aquí nos vamos a teletransportar A la sede central del CCE Porque las otras tres están cerca de aquí ¡Vamos para allá! Mirad Es un buen momento para volverle a echar Otro vistazo a nuestro super mapa ¿Vale? Recordad Ya hemos hecho esta ¿Vale? Toma flecha Esta también ¿Vale? Ahora vamos a por esta 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 Y ya nos quedará esta Y aquí es donde veis En el capitolio Donde nos abrirá La La habitación secreta Alguna de estas Igual nos Nos obliga A pillar un punto de control ¿Eh? Mirad más enemigos Que se quieren apuntar A la fiesta del Tito De los hoteles Sí Pues toma Hotelito para ti Y espérate ¿Tú no tenías una reserva En primera fila? Pues toma ¡Ja, ja, ja! Vale Ya estamos cerca Del siguiente hotel ¿Vale? Fijaros ¿Dónde es? Vale Aquí en el centro Aquí a la derecha En el mapa del principio Realmente O en el de la descripción Lo tenéis todo bien marcado Pero Espero que Prefiráis ver el vídeo Primero Cómo hacemos el loquito Y lo descubrimos juntitos Todo A ver ¡Eh, eh! Enemigos, enemigos Aquí transmisión programada ¿Eh? Pirate de mi casa Hombre ¡Ja, ja, ja! Vale, pues Una vez aquí Vamos a entrar Cuidado que hay enemigos Vale Y nos vamos a dirigir ¿Veis? Que ahí hay una entradita Os fijáis, ¿verdad? Mirad Justo donde se ha marcado Es que es justo donde se ha marcado Vale, fijar Fijaros ¿Vale? Estoy aquí Para ser exactos ¿Vale? Aquí Pues aquí debajo Fijaros Si me entro Me meto por aquí Por las Por las ramas Que hay Otro hotel El hotel de Mac Millicamp ¿Vale? Eh... This is the... This is on the table No loot in the... In the crate ¡Ja, ja, ja! Dice Eh... Bueno Que... ¿Ves? Que te dejes del merchandising Que no pillases Ah, mira Que símbolo más chulo, ¿no? Aquí tenéis Te dice que no hay robes No hay robes Pero bueno Aquí tenéis otra caja de armas Es broma Vale, la podéis coger Le volvéis a dar al botón ¡Pum! Ya tenéis otro hotel Ya tenéis tres hoteles Vale, encima aquí hay un ordenador Del The Division, ¿eh? Que chulo Hay un árbol de navidad Haciendo referencia Aunque no se vea un cagarro Haciendo referencia Al The Division 1 Lleno de regalos Por debajo, ¿vale? Que recordad que era El The Division 1 Era en navidad Vale, ahí está el árbol Y muy chulo Ya tendríamos El siguiente hotel ¡Ah, mira! Gracias por comprar Washington DC ¿Veis? El mercado de navidad De Washington DC Este es el referente Este es el que hace referencia A nuestro The Division 1 Gente, ya tenemos Otro hotel Vamos al siguiente El siguiente se encuentra Muy cerca de aquí Se encuentra justo cerca De la lata de comida esa ¿Vale? Nos vamos a ver Ahí Pillo el helicóptero De paso para ir Sí, ya molaría Ya ¡Pum! ¡Talugo! Lo siento Es que estabas en medio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Talugo! Tú también No te voy a dejar a ti Tampoco ahí solito Bueno, no es No está bien eso Vale, ya estoy siguiendo A la siguiente posición Y fijaros Ahí tenemos el globo ¿Vale? No tiene pérdida Este hotel Se ve claramente Simplemente tenemos que entrar Por el Por el este ¿Vale? Esto de metal Que es cuadrado Y tal ¡Ja, ja! ¿Cómo se llama eso, tío? ¡Neurona! Contenedor Solo hay que entrar por el contenedor ¿Vale? Estoy justo aquí El círculo Es mi posición ¿Vale? Esto es donde se marca hoy Y mi círculo Es la posición exacta O sea que está justo ahí En la esquina ¿Vale? Justo ahí en la esquina Subimos por aquí Un momento Voy a quitar esta luz Que nos ciega Ah, es una luz Vale, no se puede Vale, pues me subo para arriba Al contenedor Me tiro para abajo ¡Plam! Y automáticamente Mirad donde tengo aquí Un nuevo hotel También de Navidad ¡Súper chulo! De C Unido Jamás será vencido Agentitos Unidos Jamás serán vencidos Y aquí pone ¡Vamos, vamos! ¡The party! ¡Maihem! ¡Uh! ¡Grow! ¡Chu, chu, chu! Aliar la parda Doble funky Para todos Otro botón Recordad darle a todos los botones Para que eso os abra La habitación secreta Este es el hotel secreto De Boxberg ¿Vale? ¿Qué pone aquí? A ver We We are in the hell right now No estamos aquí Ahora mismo Pero siéntete libre Para pillar una agüita ¿Vale? Pone Ponerte algunas músicas O lo que tú quieras Pero no toques La gran caja de arma Que hay detrás de la cama ¿Eh? Con amor Max y Sam ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! O sea, que cojáis la caja Dice, ¿vale? O sea, muy importante Estas cosas ¿Vale? A recordar que siempre Alrededor vais a tener cajas Y cosas O sea, que por favor Echadle un vistazo Y no perdáis la oportunidad De... Ah, mira También se puede entrar por aquí No hace falta entrar por el contenedor ¿Vale? Por aquí por las ramitas estas También podríais entrar Mira ¿Vale? ¿Esto qué son? Son setas Son setas ¿Vale? Eh, hay un regalo de Navidad Porque también es de rollo de Christmas También de... Haciendo referencia del Division 1 Y aquí un arma Que no la cojo Porque ahora mismo no me sirve de nada Tenemos el... La puntuación casi máxima Para Mundo 4 Que es donde estamos ahora Lo importante de esto Será cogerlo Mundo 5 Cuando ya estéis Mundo 5 Para... Para darte ese pequeño empujoncito Sí, sí, tal Eh, pero vosotros no olvidéis Pillarlas y todo esto ¿Vale? Pues ya está ¿Vale? Otro Ya tenemos otro Ya tenemos 4, familia Ahora el siguiente Nos va... Creo que tenemos que pillar Este punto de control Creo Y no para de salir peña Para que le peine... Le haga un peinado nuevo A la peña Toma Ja, ja, ja ¿Y tú qué? No, te vas a quedar ahí Hombre, solita ¿Vale? Vale, ya estoy llegando a la zona Ahora me acuerdo Y creo que era por aquí Casi seguro, eh Lo recuerdo Sí, sí, era por aquí ¿Vale? Eh, tenéis que entrar por este... Por este contenedor ¿Vale? Justo donde se ha marcado esta vez Lo he clavado O sea Lo he clavado Eh... ¿Veis? Justo aquí al lado del punto de control No hace falta ni que lo pilléis Realmente Podéis entrar por la carretera ¿Veis? Esta línea blanca Es la línea que yo he seguido Para entrar No hay ningún problema Eh... Y simplemente saltáis el contenedor ¿Veis? Aquí hay una pelota de fútbol Le dais un golpecito ¡GOOOOOOOL! Y hay un hipopótamo Una flor Que estos son colgantes Que... Colgantitos Secretos Que los tenéis en el canal Como conseguirlos Está la flor Está el esto Está todo ¿Vale? Eh... Y este es el Poppy Town ¿Vale? Es como el... La ciudad de las... De los cachorros En el hotel escondido En... 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 Disfruta de los flufflies ¡Ay! Una carita R y S Escondidos Y en principio ¿Veis? Te marca ya como en rojo ¿No? Como que... Como... Pues eso Lo mismo Para marcarte que hay 6 ¿Vale? Eh... Mirad que chulo ¿Vale? Disfruta los fluffies Aquí tienes las gorras Que serán las que igual llevan Los hijos de los desarrolladores O quien haya hecho este tema ¿Vale? Y una SERP ¡Una SERP! ¡Toma SERP! Eliminada La SERP Es... Te mata la SERP ¿Vale? Y aquí también le daríais a check-in A mí no me deja Porque como os he dicho No os he mentido Este ya lo descubrí en una misión ¿Vale? Cuando hice este punto de control Que me quedé flipando Cuando descubrí Porque ya sabéis que me gusta Registrarlo todo Y... Y este es el único que encima No... Que no... Veo que no tiene caja Claro porque es el que descubrió el Tito Y este no tiene caja ¡Ja, ja, ja! Bueno pues ya tendríamos Eee... El... Quinto ¿No? Creo que solo nos falta una ¿Eh? Fijaros donde está ¿Vale? Muy cerca de los otros ¿Vale? Y muy cerca también de la habitación Secreta del Capitol No tiene pérdida ¿Vale? Si veis el mapa Cualquier duda Tenéis el mapita En la descripción O al principio del vídeo ¿Vale? O aquí ¿Qué os ha parecido? ¿Vale? Solo nos falta la última Que está a la derecha Vamos para allá Para ser exactos Igual es más recto Ahora nos vemos Y vamos a probar Si podemos entrar Sin capturarlo Si no pues un momento Lo capturó Y punto No pasa nada Dentro de poco Lo tendréis en el canal Un vídeo donde os explico Los puntos de control Cómo subirlos de nivel Porque ya sabéis que ahora Se pueden subir de nivel Para conseguir recetas Y mejor equipo Y todo esto Pero no pasa nada Para hacer eso Lo tenéis que tener Sin capturar Como está ahora ¿Vale? Y hacer las actividades De alrededor Pero si lo capturáis No pasa nada Porque el mapa Ahora es dinámico Y de vez en cuando Vendrán los enemigos Y lo capturarán ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea que no pasa nada Si lo capturáis Para hacer esto Del hotel Me refiero ¿Vale? Ahora vamos a ver Si lo encontramos juntitos Y si podemos Juntitos Y si podemos hacerlo Con Con el esto pillado ¿Vale? El hotel está en un tren Y lo podemos hacer realmente Sin pillar el punto de control ¿Vale? Simplemente bajamos por el escalero Nos giramos hacia atrás Mirad Ahí hay un lorito ya Que nos lo marca ¿Vale? Y entramos en el tren ¿Veis la luz roja esa? Cuidado porque os pueden disparar ¿Vale? Si lo queréis controlar Será más fácil Y aquí está El hotel Escondido de Rocking Pit De pit El rock and rollero No toques mi bici Dice Mi moto Mi moto Perdón Mirad Ahí una moto Y toca la guitarra Hay un casco ¿Veis? Y una moto así De estas antiguas clásicas Súper chula también ¿Veis? Y aquí hay materiales ¿Vale? Estoy lleno También de materiales Me cago un poco Eh Y está firmado por Peter Hayden ¿No? Supongo por Peter Hayden Este ya sería el último El que nos va a abrir En la habitación secreta Le dais ¿Vale? Pop Y en principio Pam, 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 pam Ya está Habitación secreta Desbloqueada A ver si ha cambiado algo En la foto No, ¿vale? Están los seis escondiciones Ahí debajo Voy a ver si hay algo Por aquí al fondo Vale, no puedo salir Sí, no Sí puedo salir Lo digo por si tenéis una caja O algo No, no veo cajas Por aquí ni nada Vale, este igual Este igual es el que menos cajas tiene Pero bueno, tiene una moto Que no le toquen la moto Uy, le he tirado el Uy, mira Y están flotando ahí Una pistola de bengalas ¿Y por qué? Porque igual es marinero O algo Y la guitarra se la he tirado Lo siento, tío Esto es lo que hay ¿Vale? Bueno, pues ya tendríamos El Mira que se están liando aquí Parda Ya tendríamos los seis Hoteles escondidos Familia Vamos a la habitación secreta ¿Os hace? Claro que sí Vamos para allá Para ello simplemente Nos vamos a tener que dirigir Aquí ¿Vale? Al monumento a Washington Este sí que recomiendo Tenerlo controlado Espero haberle dado A las luces Bueno, os teletransportáis ¿Vale? Directamente Ya veis aquí Que podéis bajar por una cuerda ¿Vale? Esperad un momento Que os lo voy a Lo voy a explicar bien Por si venís de fuera ¿Vale? Esto es El monumento A Washington ¡Ole! Que guapo Pa, 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 pa Punto de control ¿Vale? Entramos Todo recto Al fondo Pum, pum Mira Lotters Wilbysol Los que roben Serán disparados Todo el jepetillo Y PAM Bajamos hacia abajo Aquí hay un cuadro Que esto no tiene nada que ver ¿Vale? Esto es un coleccionable La declaración de derechos De los seres humanos De Estados Unidos ¿Vale? Y fijaros Aquí Realmente cuando entráis Hay una luz roja arriba ¿Veis? Encendidas Y unas escaleras Pues cada luz de esas Es un hotel De los que hemos ido encendiendo ¿Vale? Mirad Hay seis luces Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Once, doce ¿Vale? Entonces Si os falta alguna luz Es que os ha faltado algún Algún hotel Por Por mirar ¿Vale? Una vez tengáis las seis luces encendidas O sea Habéis visitado los seis hoteles Podréis pulsar este botón Y fijaros ahí detrás ¿Vale? Fijaros detrás del Del Ascensor Que pone Don't not enter ¿Vale? Pero no hay ninguna puerta abierta Está cerrado Pero si le damos aquí Automáticamente ¡Pum! Se abre una puerta ¿Lo habéis visto? Que se ha abierto la puerta ¿Veis? Y las luces se han Han pasado de rojas A blancas Hemos conseguido El secretito Enhorabuena Mis queridos Agentitos Ahora simplemente Tendríais que entrar ¿Vale? Pop Al A la habitación Ultra Mega secreta Me encanta que pongan Estas cositas Aquí tenéis Una caja Verde También ahí Que os pueden tocar Pinturas Y os pueden tocar Super armas Y de todo ¿Vale? Aquí estaban haciendo Como un Como un Túnel ¿Vale? Para esconderse Y toda la pesca Ahí hay una flor De la niña Que estaría aquí También oculta Aquí es donde Hacían popó Esto es así El apocalipsis Así de duro ¿Vale? Y aquí pone una frase Súper larga Del copón Bendito ¿Vale? Bobby Si estás leyendo esto Genial Estamos 50 felices Vivos Y vivos Sabemos Que encontrarás Tu camino De vuelta A nuestros Hoteles secretos Hemos tenido Que irnos Cariño Esta ciudad Está Se ha ido Al garete ¿Por qué No te vienes? ¿Por qué No te quedaste Con nosotros? Nos vamos De este Agujero Infierno De la ciudad O sea De esta ciudad Que es un infierno Por favor Juntate Con nosotros O sea Píllanos ¿Vale? Es píllanos Pero es Júntate Reúnete Con nosotros Hemos dejado Algo Chulo Para el viaje ¿Vale? Necesitamos Hablar Con cariño M MX P R Y F ¿Vale? Los escondidos ¿Vale? Cada uno De los hoteles Escondidos Al final Se reunieron Aquí ¿Vale? Y han conseguido Huir Y te están diciendo Bueno ¿Vale? A Bobby A Bobby Que vaya con ellos Y que aquí Le han dejado Un arma ¿Vale? Y tal Para Para que Le sea el camino Más fácil Y toda la pesca ¿Qué os ha parecido? Los hoteles secretos Familia Espero que os haya encantado Para saber más secretitos Ya sabéis No olvidéis suscribiros Y dejar un buen like Para mucho más Activar la campanita Para que YouTube Os avise Y nos vemos en el próximo Un abrazo muy fuerte Y muchas gracias Por estar ahí Se os quiere Hasta la próxima